Mapuchito Noticias participó en el día de hoy en el homenaje que se hizo a 45 años de la desaparición de Adrián Karlovich. Al cumplirse 45 años de la detención ilegal y desaparición de Adrián Orlando Karlovich, ocurrida el 10 de junio de 1977, un árbol que había sido plantado en su memoria fue identificado en un paseo vietmense, según reza la publicación que ha hecho el Tendal.com. Participaron de esta actividad Chilo Tengmité, Jorge Tazara y Oscar Maylán, de la Asociación de Víctimas y Familiares del Terrorismo de Estado en la Comarca, Gustavo Partemi de Tres Banderas, Félix Colín del Sindicato de la Carne, junto a familiares directos de Adrián que habitan en Viedma. Recordamos que Adrián fue secuestrado a pocas cuadras de su viedma en el barrio de Villa Mitre, en Valla Blanca, cuando tenía apenas 19 años por personal relacionado al V Cuerpo de Ejército. Un olmo fue plantado en su memoria el 24 de marzo del 2021, y en el día de hoy se identificó el lugar que permite recordarlo, con la realización del reconocido letrista y remero Omar Linares, en la seguidumbre de paso ubicada en Villarino, esto es Avenida Costanera, entre Alvear y Joffre. Fundador de la UES de Valla Blanca, estudiante de ingeniería, músico y poeta, Adrián es el segundo hijo de Orlando y Gladys, y hermano de Claudio Carlovich, familia que se había radicado en Valla Blanca, oriunda del sur Santa Fecina. Recordamos, este es material de El Tendán Online, que publicó esta información, y que además acompañamos con un video que hicimos esta tarde en el lugar donde Ricardo Carlovich llevó adelante esta actividad. Hacemos la puesta acá. ¿Qué le explicamos a ti? Bienes, tinita. ¿Cierto, profe? ¿Qué? ¿Qué? Hacemos la puesta acá, después le pongo cemento. Bueno. Le pongo el cemento. Lo plantamos el día de la memoria del año pasado. ¿Qué árbol es, Ricardo? Un olmo. Ah, un olmo. Sí. Y estuvo lleno de flores hasta hace poco. De flores, perdón, de hojas. Hace poquito. Pero después vienen las primeras de la pajada. Sí, todo bien, par. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estamos? Esto es... No todo esté muy lucho, vos se ve. ¿Para pala? Se ve clarísimo, eh. Sí, el micro. A mí me gustó esa cosa canchera con una mano sola, chica. ¿Está a disposición de ustedes de la pala, muchachos? Ah, yo por razones de Jalu no puedo hacer fuerza en este momento. Bueno. Bien, ahí está. Bueno, negro, ya que estamos, una reflexión. No. Sí, ahora vamos a... ¿Qué te ponés ahí? Bueno. No, simplemente la invitación fue porque... Hoy se cumplen 45 años de la desaparición. En realidad, Adrián estaba en la casa, en la calle 14 de Julio de Bahía Blanca, en el barrio Villamitre. Y tenía puesto su pijama y estaban preparando un examen. Él estudiaba en las dos universidades, en la tecnológica y en la del sur. Y estudiaba ingeniería. Ingeniería civil en una, ingeniería electrónica en la otra. Estaba cursando el segundo año ya, en las dos carreras. Y se ve que tenían pinchado el teléfono porque él llama a lo de un compañero. O lo llama el compañero y dice, bueno, voy a buscar los apuntes. Se pone un gamulán, que en esos años ustedes usaban gamulán. Arriba del pijama, se sube a la ciambreta y lo estaban esperando a la vuelta a la casa. A dos cuadras, rumbo a la casa del amigo, del compañero. Ahí lo estaba esperando. Y incluso hasta la ciambreta la cargaron en un camión del quinto cuerpo. Según el relato de los vecinos, los testigos que vieron. Y bueno, después, nunca más. Sí, fue el 10 de junio de 1977. Era un pibe excelente. Yo no quiero hablar detalles del hecho y de lo que fue la búsqueda. Hay algunas cosas que aparecen en internet sobre hallazgos de arresto. Y eso, porque eso sería, me parece, hasta jugar el juego de los represores. Creo que Adrián, miren, en primer año de ingeniería, su trabajo práctico fue el entubamiento del arroyo en la postada de Bahía Blanca. Obra que después se hizo. Se hizo, sí. Sí. Yo diría... Nosotros, en la familia, siempre quisimos pensar que usaron el laburo de él. Su trabajo práctico. Y nos llena de orgullo cada vez que pasamos por ese lugar de Bahía Blanca. Así que, bueno, gracias por haber venido y presente. Bueno, y en esta semana no es menor y nosotros recontra agradecidos de estar porque justo en Bahía, ayer, hubo una audiencia más. Adrián es una de las víctimas de las que está reclamando justicia en la megacausa. Y, paradójicamente, esta semana le dieron la domiciliaria a Miguel Echecolás, uno de los genocidas vivos más terribles, siniestros, nefastos, igual que al Tigre Acosta. Y se están planteando desde la justicia las injusticias más grandes, equiparables, al 2x1. Y no sé qué hacemos tan pacientes, ¿no? Así que, bueno, como siempre las cosas las hemos construido de abajo para arriba, estar poniéndole el cartelito y regando el arbolito. Ojalá sea el acto simbólico de lo que vendrá, ¿no? De ese mundo más justo, más bello, más solidario, más soberano, por el que vivieron, porque si no, ganan siempre los malos. Así es. Sí. Bueno, que quede este testimonio. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita. Mabuchito Noticias. ¡Gracias!